Estamos hablando de Ugarana porque nos dio detalles de la obra La Ratonera. En cuanto a tu presente vas a estar haciendo temporada acá en Buenos Aires. El domingo pasado terminamos desde septiembre, hicimos tres meses, casi cuatro, con La Ratonera, ahí en el Multitavariz, dos salas más que agregó Carlos Rottenberg. Ahora hay tres, Tabariz, y el 2 de enero retomamos, paramos el 9 y el 2 de enero retomamos con La Ratonera. Que hay que contarlo, La Ratonera el 25 de noviembre pasado cumplió en Londres 66 años ininterrumpidos. El récord de los récords, de todos los récords, es de una novela de Agatha Christie, que tiene 66 novelas escritas. ¿En 66? Sí, sí, pero no. Bueno, es la primera vez que me toca el género del misterio, un asesinato, un criminal, un asesino anda suelto, hay que descubrir quién es. Es la primera vez que me toca ahí. Tiene humor también, así que estamos muy bien. Te encontraste disfrutando del género. Mucho, mucho, mucho. Además yo creo que es uno de los géneros más perfectos del policial, porque uno como espectador o como lector, uno le quiere ganar al detective. Uno quiere saber, uno quiere descubrir quién es el asesino. Entonces, está activo uno, ¿no? Estamos con Gloria Carrá, Valentina Bassi, María Rosa Fugasot, Fabián Macei, Walter Quiroz, Daniel Miglioranza, Guillermo Fénin, yo, ocho somos, y dirige Jorge Azurmendi. Sí, el en caso. Sí, produce Javier Faroni. Hay que ir a ver, ¿la partir retoman desde el 2? 2 de enero en el Multitavarix. Gracias Hugo, como siempre. No, a ustedes, gracias.